Soy Papu, yo y estás en un nuevo video Pues bueno muchachos, en esto que se los traigo un super video Mega, mega clásico, el Picasso Navegando por internet, ya saben que las páginas luego llegan a guardar tus coques Por lo que visitas y lo que tienes Encontré publicaciones del Play 1 O sea, saben que el Play 1 lleva un buen de tiempo Ok Google, fecha de lanzamiento del Play 1 3 de diciembre de 1994 What the fuck 3 de diciembre de 1994 Que demonios Hace aproximadamente 26 años Salió el Play 1 Y no me lo van a creer No me lo van a creer Aquí, tengo un Play 1 Y es que vagabundeando en mi casa Realmente me di cuenta que tengo cosas que Bueno, ya sabrán Que hace mucho tiempo, estúpido perro Mira la su, cállate a la vez Pues bueno, como sabrán las personas que trabajan No están tanto tiempo en su casa Y pues no sé Ahora que he tenido tiempo para estar en mi casa en las tardes Pues entre las cosas que tengo Me di cuenta que tengo un Play 1 O sea, me acordé que tengo el Play 1 Y realmente funciona Entonces, ahorita lo que voy a hacer Es ir con uno de mis amigos Un amigo que conozco que tiene un internet Y le voy a pedir que si es que me puede quemar Algunos discos para jugar en esta hermosura Que salió en 1994 Al Play 1 No lo puedo creer No sé muy bien en qué precio estemos Vamos a explorar un poquito más adelante Así que, primero que nada Aquí está el Play 1 Como les digo Esta belleza Toda empolvada Lleva tiempo ahí Aquí está el Play 1 Y créeme Creo que lo dejé funcionando Bueno, hace tiempo que funciona No le falla nada Realmente funciona Y voy a quemar algunos clásicos Para probarlos Y verlos Y llenarme de nostalgia, ¿no? Quiero inmortalizarlos Si es que alguna vez Llega a dejar de funcionar Entonces, por eso estoy haciendo este video Pero de todas maneras Sin nada más que decir Acompáñenme a esta aventura Acabo de destacar Que hoy 26 de Febrero de 2020 A las 10 de la noche Está haciendo un frío Que te cagas Desde el día de ayer Está haciendo un frío Que te cagas Y realmente tenemos que salir Abrigados hasta el alma Entonces Ok, Google Puedes decirme el clima Del día de hoy, por favor ¿Qué the fuck? Estamos a 8 grados Y realmente se siente un frío Súper mega extremo Entonces vamos a ir Súper bien tapados Y ustedes van a ir conmigo Van a conocer a mi amigo Hugo El cual estafa personas No, no es cierto Van a ir conmigo a conocerlo Entonces, sin nada más que decir Vamos Vamos a conseguir esos clones De discos del Play 1 No, no lo hagan Es aspiratería Pero yo sí lo puedo hacer Está bien, ¿no? Youtube No me desmonetices el video Por favor Y no llevamos ni 5 minutos Que salí Y está haciendo un frío Que te cagas Realmente No, 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 no No, no, no Realmente se siente El aire No digo que sea frío nada más Sino que sí Es el aire que se siente frío Pero Ya casi llegamos Buenas noches No, güey Mañana que horas vengo En la tarde, güey Porque güey Te mando los juegos Por Wax Ya vengo mañana Como la 1 Un segundo mañana Cámara, güey Vemos Me mandó directita Así, así Sin escalas Me mandó a ver Ya ni pedo, amigos Bueno, dijo que lo asesoramos un día Pero O sea Acabo de abrir el Play 1 Y vean Qué sorpresa me acabo de llevar Tiene Tiene un disco, güey Tiene un disco Tiene un disco adentro Vamos a explorarlo aquí Yo ya me acuerdo que tengo los cables Todo está lleno empolvado O sea Si ustedes logran verlo Acá está el Está el Play 1 Güey, aquí Dice Dice nada No se alcanza a leer nada Güey, o sea, no Sabemos que es el 94 Pero O sea, o sea Es un Play 1 Ya viejísimo, güey Vamos a dejarlo aquí Acá atrás tengo sus cables O sea Lo tengo desde que era niño O sea, es un recuerdo de Uh, uh Cuando era niño, güey Como sabrán Siempre se rompían estos imanes Entonces yo también lo llegué a pegar con Jurex Y el Este Este sí lo tuve que cambiar Este sí lo tuve que cambiar varias veces Porque Este sí llega a descomponer Creo que se más descomponió de todos El eliminador Así que sí llega a funcionar el Play 1 Y vamos a ver de qué es ese disco realmente Esto me trae nostalgia Pues ya conectamos aquí lo que se harán estos cables Eh, el eliminador obviamente va a la luz Vamos a conectarlo en la luz Y estos cables van en la parte de atrás De la... Aquí se ha contado todos los cables Estos cables que después son más posteriores O sea, en estos años Serán intercambiados por el HDMI Van directamente en la tele Eh, esta... Estos van en la tele Y el control obviamente va a la entrada de enfrente Entonces déjame terminar de conectarlo Y ya les mostraré cómo es que funcione Si es que prende, Dios mío Es el IR, ¿no? O sea, el blanco El blanco y el rojo Eran para sonido Aquí está el video, ¿no? Conectamos esto bien Para que no haya fallas Entonces vénganse conmigo Y ahora mismo Ya terminamos de conectar Vamos a acomodar aquí la tele Muy bien, ya conecté Eh, lo que sería el Play 1 No sé si ustedes estén viendo Ya conecté Hice todo el desmadre de cables Aquí vamos a terminar de conectar el control Vamos a... A desarrollarlo como todos lo hacíamos Jarrándolo hacia arriba Y dejándolo caer sin que pegue en el piso Ok, oh, what the fuck Así, así, así Es como lo hacíamos en la madre Rusia Bien, ahora conectamos esto en el Play 1 Vamos a ver Entonces este control ya lo tenemos aquí Ya está todo conectado Ya está todo preparado Vamos a jalar esto por acá Como todo buen niño Espérame ahí, espérame ahí Ok Encendemos la tele Vamos a cambiar el modo a video Realmente no sé ni el control No, no, no Pero si viene lo más importante Vamos a encenderlo entre todo este Pues revoltijo de cables Vamos, vamos Esta es la parte más emocionante de la vida What the fuck What the fuck Esto realmente sirve, wey Sirve cables de cámara Pero, o sea, no puede ser posible Que esté funcionando realmente El Play 1 ¿Qué juego será? Realmente no sé qué juego es Esperemos aplicarlo Tenemos que limpiar el puto Acá el disco Ya está rayado No entiendo por qué está rayado Porque ya no me lo quiso leer Acá esta madre Ya no me lo quiso leer Poner aquí el disco Como debería de ser Lo encendemos otra vez Este supone que ya lo tiene que agarrar Esa hermosura No me decepciones Estoy haciendo un video Es para quedar bien tú y yo Vamos Vamos Pasa De ahí No Creo que Creo que Oh shit Si, si Oh yeah Pues ya limpie Ya limpie Ya limpie el Ya limpie el lector El láser Acá para que funcione Pero el pedo es que no me quiere agarrar el control Ya está viejido Ya lo agarró Ya lo agarró Solo hace falta una limpiada Una soplada realmente Le di una soplada A lo que sería Las entradas Y realmente funcionó Ven ya estamos jugando Pepsi man wey O sea que Que pedo wey Que esto me trae Me trae cuerdos de la infancia Vamos a darle Star Wars Vamos a ver si funciona No, no Que mamá Yo no me acuerdo Creo que era Creo que era Círculo wey Creo que era círculo Ah si funciona Funciona amigos Ustedes lo están viendo Funciona realmente el Play 1 Tanto tiempo he guardado ¿Cuántos años tienes? 26 años para ser exactos Y sigues funcionando hija Realmente esto es emocionante Realmente vamos a echarnos unas partidas Vamos a echarnos Una partida De Pepsi man Vamos a ver que tal Que tal se me da esto El Play 1 fue sacando la venta Hace 26 años Y estamos jugando Pepsi man ¿Hace cuánto salió Pepsi man? Realmente no sé cuánto salió Pepsi man Ya estarán viendo el año En que salió Pepsi man Allí en sus pantallas Pero realmente vean O sea Estos eran juegos Estos eran títulos Y ahora mismo Yo soy el que lo clonó Lo pirateé Lo compré chapa No lo hagan chavos No lo hagan Esto es un experimento social Sabrán que Pepsi man es un juegazo O sea De siglos O sea Este hasta tu papá lo conoce No puede ser posible No me lo acabo de creer Como les digo Estamos jugando a Pepsi man En un Play 1 De hace 26 años Ahora si lo dije bien 26 años De esto me lleva la chica Pa' chiquito bebé O Pepsi man O rey Rey de los juegos Rey de los juegos Acá de pasatiempo Aquí tenemos el control El hermoso controlito Tenemos aquí también El hermoso Play 1 Que oh Dios mío Sigues funcionando Me sorprendiste Me sacaste unos gasesotes Pero realmente Realmente esto está súper genial Realmente el Play 1 funciona Y me sorprendió demasiado Esto que funcionara Y pues no me lo acabo de creer Como les digo Tengo un Play De 26 años de vida De Que con un juego Que igual tiene Mucho tiempo que salió Y sigue funcionando O sea me sorprende Hay que buscarlo en el mercado libre Vamos a buscarlo Vamos a empaparnos De curiosidad En Estados Unidos Fue lanzado a un precio De 299 dólares Muy por debajo De los 399 dólares De su competidora La Sega Saturn 299 dólares Estadounidenses Equivalen a 5799.82 pesos mexicanos Ok 5799 O sea 5800 pesos mexicanos En el momento De su lanzamiento Hace aproximadamente 20 años 26 años Ahora vamos a ver Cuanto está en el mercado 579 pesos O sea O sea What What Vale O sea Por 20 años Después de que salió El precio está en O sea El 10% De su precio inicial De cuando recién salió Está en 579 pesos Un Play 1 funcional Después de que sigue subiendo Pero obviamente Eso es más barato Pongámosle que 800 pesos Eso quiere decir Que no llega ni a 50 dólares Como unos 40 dólares Y o sea El Play 1 Está súper mega barato Y yo tengo uno en mis manos Y pues bueno muchachos Este es el video del día de hoy Espero que les haya gustado Este momento lleno de epicidad O sea Que Este es un Play 1 Que tengo guardado Desde que Mi papá me lo regaló Cuando yo tenía No sé No me acuerdo cuántos años Pero Ahí sigo teniendo el Play 1 Sigue funcionando Que es lo que me sorprende Y pues como les digo Ya está el 10% De su valor De cuando salió Y pues Pues Se está Me estoy llenando De cosas clásicas Aquí es donde me doy cuenta Que ya soy un chavo ruco Ni siquiera tengo 30 años Y hasta aquí se queda el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya fascinado Y si es así Te invito a suscribirte Si eres nuevo viendo Este tipo de videos Nos vemos en la próxima ocasión Yo soy TheCram ¿Qué mamá iba a decir? Yo soy ElPapu Y nos vemos en la próxima ocasión Te me cuidas Te me portas bien Bye 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 Y recuerda Entre más años pasan Más viejo que te vas haciendo Y te das cuenta Que las cosas que te miras Cuando eras niños Pues van siendo clásicas Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.